Hola chicos, ya nos encontramos con el instrumento guitarra para interpretar nuestra canción El gorro de lana. Luego que tenemos afinada nuestra guitarra con la aplicación GuitarTuna, podemos hacer los acordes que yo les envié en el PowerPoint y en el video. Vamos a trabajar. Y marcamos pulgar mano a mano. Uno, dos, tres. Gorro de lana te mandé a tejer Para tu invierno que vino a caer Tú me lo tejiste con poca pasión Se destiñó, se destiñó Con la lluvia que cayó Se destiñó, se destiñó Igual que tu cariño Y eso es todo. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!